Y para todos aquellos que nos han pedido temas del fenómeno extraterrestre, miren cómo en Brasil encontraron una criatura muy extraña que parece no ser de este planeta. Dicen que estaba viva cuando llegaron a verla. Miren. El hallazgo sucede en la laguna cerca de Paraibá, Brasil. Los pobladores locales grabaron estas imágenes. De un ser muy extraño que estaba a la orilla del lago. Y que según dicen estaba agonizando. Sin saber qué hacer, las personas solo se concretaron a juzgar con detenimiento a la criatura extraña. Que no se parecía a ningún ser de la laguna o de la tierra de ese lugar. El extraño ser tiene una figura humanoide. Aunque su cara parece de un ser acuático. Su consistencia por lo visto en el video es flácida y de una textura muy suave. ¿Qué será? Es la pregunta insólita que queda en el aire. Para aquellos amantes del fenómeno extraterrestre, estos videos obviamente nos dejan pensando. Si existen. ¿O no? No, no. Totalmente. Por ahí como que anda un. Sí. De pronto nuestro productor se parece a un. Sí, sí. Parece. Un alguien. Exacto. Ok.